Música Sigamos luchando a pesar de cualquier circunstancia Siempre al final hay una luz y hay una posibilidad para crecer y hacer las cosas bien Y estuvo bastante difícil competir como un devolucionado Sí, bueno, bastante difícil pero en ese momento uno no piensa en el dolor Sino que bueno, hay que competir y luchar por lo que se quiere